qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a comenzar con este vídeo muy interesante parece ser que están dando algo de plasma y es para la global es para garena es para todos los juegos de asia y de latinoamérica así que bueno vamos a comenzar con esta imagen de la tienda de créditos que la van a actualizar el día 15 de este mes y van a meter a este mercenario para que te juntes créditos y puedas comprar este fabuloso mercenario si es que te gusta está muy bueno ya van a meter cosillas e interesantes así que bueno vamos a lo siguiente amigos lo siguiente viene siendo lo del bosque plasma que lo están dando este en la global como les digo y en garena bueno tenemos estas ofertas aquí tenemos esta oferta de 80 con points una caja por 3.50 me parece que son 5 dólares no sé en qué en qué moneda sea pero bueno aquí tenemos amigos algo de plasma como les digo lo están dando en la global también y lo están dando en garena y vamos a ver cómo lo puedes obtener por eso entras este vídeo así que bueno vamos a checar aquí como pueden ver mucha gente ya lo está obteniendo mucha gente les está saliendo el voz de plasma así que aquí bueno amigos el voz de plasma aquí tenemos la imagen disculpa la imagen así me la pasaron no tiene una imagen más nítida el voz de plasma lo están dando en ofertas con 320 copones en la skin del voz una granada un paracaídas por tan solo 5 dólares amigos o sea está regalado así que bueno tú me preguntarás cómo se obtiene este voz de plasma cómo se obtienen las ofertas pero bueno la teoría que tengo es que están saliendo solamente las cuentas nuevas las cuentas nuevas que van comenzando en el juego le están apareciendo todas las ofertas y les está saliendo el voz de plasma así que bueno si tú lo quieres adquirir hasta una cuenta nueva métete al juego y puede que te salgan esta estas ofertas porque a mí como les digo no me salen no me han salido y bueno esa es la forma en que lo puedes obtener y bueno yo soy el chaca amigos pero que han disfrutado el vídeo denle like suscríbanse y compartan el vídeo hasta la vista chao bye adiós